Ella nunca te pidió nada de esto, nunca te exigió dinero para lujos, jamás te pidió dinero extra para comprarse cosas para ella misma, nunca te pidió salidas caras, flores o detalles que no podías pagar y no te dabas cuenta. Cegado por tu ego, por esa masculinidad frágil, una mujer así es extremadamente difícil de encontrar y vale oro, escaseando. Ella lo único que te pedía era un poco de tu tiempo, ni siquiera te pedía todo el día, solo quería un poco de tu atención. Pero se cansó de rogarte, se cansó de darte indirectas y ahora la perdiste para siempre. Es normal, es común que muchos hombres inseguros no se den cuenta de lo que realmente tienen a su lado. A veces están tan preocupados por lo que piensan los demás o por cumplir esos estándares superficiales que la sociedad misma impone, que se olvidan de eso esencial, de la mujer que está a su lado. Esa mujer que no les pide nada más que amor sincero, que no esté interesada en lujos ni en apariencias y en una relación real, que se basa en el respeto y la confianza. Una mujer así es difícil de encontrar. Es de esas personas que valoran las pequeñas cosas, que disfrutan de una charla honesta, una tarde tranquila juntos, o simplemente el hecho de estar con alguien que realmente la respete y la aprecie. No está interesada en aparentar, ni en ser parte de un show para otros. Ella solo busca algo más profundo, algo que va más allá de lo que se puede comprar con dinero. Y es triste cuando un hombre no puede verlo, porque al estar tan atrapado en esas inseguridades, se pierde de la oportunidad de valorar a una mujer increíble que tiene a lado. Y no se da cuenta de que ella no está pidiendo algo imposible, solo un amor que sea honesto, que no se base en lo superficial. Y mientras él está ocupado buscando validación externa o tratando de cumplir con esas expectativas que no son realmente importantes, va perdiendo poco a poco lo que de verdad tiene valor. Ella no necesita que la lleven a restaurantes caros, que le compren los regalos más lujosos. Lo que ella busca es un compañero de vida, alguien que esté ahí presente en las buenas y que también esté ahí en las malas. Pero lo que suele pasar es que ese tipo de hombre inseguro no puede ver más allá de esas preocupaciones. No logran entender el valor de lo que tienen hasta que es demasiado tarde. Y cuando finalmente se dan cuenta de que esa mujer no pedía mucho, todo lo que necesitaban ya no está. Ya se ha ido, cansada de esperar que la valoren. Y probablemente haya encontrado ya la fuerza para seguir adelante solo con alguien que realmente la aprecie. Y es fácil caer en esa trampa de pensar que siempre habrá tiempo para enmendar las cosas. Pero la realidad es que el tiempo no espera a nadie. Y si tienes la suerte de tener a una mujer que lo que quiere de ti es amor sincero, que no necesita más que honestidad, que cariño, no la des por sentada. No te dejes llevar por las inseguridades ni por lo que los demás puedan pensar. Recuerda que lo que realmente importa en una relación no es cuánto tienes. No es con quién compartes lo que eres. Una mujer que no necesita nada más que amor y respeto es un tesoro. Y si tienes a alguien así en tu vida, cuídala, valórala y sobre todo no la pierdas. Porque cuando la inseguridad te ciega y no puedes ver lo que realmente importa, te arriesgas a perder lo más valioso que puedes tener. Al final lo que de verdad cuenta es cómo tratas a esa persona que está a tu lado. No te quedes atrapado en lo superficial, en lo que otros pueden pensar o en lo que crees que necesitas tener para ser feliz. Aprecia a esa mujer que está contigo por quien es y por lo que aporta a tu vida. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta de lo que has perdido. Una relación que está basada en el respeto mutuo y en el cariño sincero es lo más valioso que puedes tener. No lo dejes escapar. No te quedes atrapado en el respeto mutuo y en el respeto mutuo y en el respeto mutuo. No te quedes atrapado en el respeto mutuo y en el respeto mutuo. No te quedes atrapado 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 en el respeto mutuo.